Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos, bienvenidas, pipo Bueno, les tengo que contar que ayer a la noche hicimos un en vivo en Instagram Aprovecho para decir que si no me siguen en Instagram, síganme, please En donde se dio, por casualidad, se fue dando así Que me enseñen jergas peruanas Y aprendí un par y dije, en ese momento pensé Mañana voy a hacer un video aprendiendo jergas peruanas Les tengo que avisar que sé un par, sé bastantes Hace ya poco más de un año que estoy hablando con gente de Perú Así que algunas, varias, me aprendí Pero quiero ver cuántos sé Quiero agradecer el video de Trome Perú Al cual yo voy a estar reaccionando En realidad, tomo otro video de una persona peruana Así yo repito, porque si yo leo, busco en Google Puede ser que las diga mal Entonces, al repetirlas, al escucharlas, las repito Y ya me quedan guardadas bien Pero basta de chacharas Let's see, let's go Asumare Qué palta Estarmicio Si has oído Me gusta que use imágenes de películas que a mí me gustan Frases como estas Y te sientes perdido Es probable que seas un extranjero Escuchando una conversación entre peruanos Lo curioso de este caso Es ver cómo muchos de sus peruanismos Tienen una relación directa con la comida Estas son Las expresiones Made in Sí, sé que Lo de palta Lo de sal Lo de Papayita Sé que hay muchas referencias Perú Uno Qué palta Qué roche Palta es como se Ah, viste, yo sabía Qué palta y qué roche Era lo mismo O es parecido Se llama el aguacate en Perú Pero esta palabra también puede referirse a vergüenza Acá en Argentina también le decimos palta a la palta, no se preocupen Qué palta me dio pasar frente a toda esa gente, por ejemplo Otra palabra que se usa en situaciones similares es roche Me dio roche hablar en público Ok, voy a decir algo que me va a dar mucho roche, mucha palta Es que yo prefiero decir palta, aunque me gusta más la palabra roche Porque no puedo decir la R Entonces, por ahí si lo digo mal, la gente me va a preguntar Pero, ¿qué dijiste? Entonces, se los voy a decir a todos y todas ustedes A mí la R no me sale bien Y más cuando la tengo que usar como R Entonces, para que vean que no me sale Voy a hacer un ejemplo Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril Como ven que no me sale Directamente íbamos como Con qué palta, me dio palta Oh my god 2. Habla, causa Habla, causa, esa me encanta La causa, un reconocido plato de la gastronomía del país Que es ingrediente principal Se usa también para comenzar una conversación de manera informal Yo sabía que estaba la causa limeña Pero no sabía que causa también tenía que ver con eso La causa, o causita Es un recurso que los peruanos Usan para llamar la atención de alguien cercano Causa sería, por tanto, algo similar a amigo O el uso que en algunos ámbitos o países le dan a hermano Pana, compadre 3. OE y P Es poco probable que encuentres a un peruano OE nunca lo escuché No utiliza estas dos palabras OE es el OYE Que en otros países hispanohablantes Usan al interactuar con otra persona OE, OE OE ¿Y qué quieres hacer? Ay, me gusta, me gusta O Pero hazme caso, OE P, por su parte, no es otra cosa que la versión peruana del pues O el po chileno Claro, claro Generalmente, va al final de la frase en casos como Acompáñame, P O Invítame un poco, P Me gusta igual 4. Meterse una bomba o ser un pollo Igual a mí el P no me saldría a decirlo Como que no lo usaría mucho Pollo ¿Cómo ser un pollo? ¿Qué es eso? Bueno, ser un pollo Ok, lo tengo que decir así 4. Meterse una bomba o ser un pollo Meterse una Ah, me la habían dicho Me olvidé Meterse una bomba Son dos expresiones Me van a bloquear el video por decir bomba Es que puedes escuchar en una fiesta peruana Donde el alcohol esté presente Ah Meterse la bomba, en este caso, es sinónimo de emborracharse Ahí va Me metí una bomba en la fiesta y ni me acuerdo de lo que hice No, 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 no Me suena muy raro Miren que si llevo a decir Aparte me acostumbro Lo llevo a decir en un aeropuerto, me deportan Así que no, no puedo decir eso Me metí una bomba en una fiesta Que ni me acuerdo de lo que hice La segunda Es la que se aplica a las personas que se embriegan muy rápidamente Ah O no saben beber alcohol con moderación Sos fresquito, en vez de sos fresquito ¿Por qué tomaste tanto si eres un pollo? Eres un pollo, en vez de sos fresquito sos un pollo Es un pollo 5. Asumari Esta me gusta Una de las expresiones más usadas por los peruanos Esta frase expresa sorpresa ante algo Es muy similar al Wow O wow Asumare Su origen es A Su madre De lo que evolucionó al Asumare Asumare Y actualmente Muchos usan simplemente Asu Asu Me encanta Asu decir Asu Me encanta A mi no me sale con naturalidad todavía Es como que lo digo medio forzado y se nota Porque quiero usar la palabra porque me encanta Pero ya Muy pronto La voy a tener súper Interiorizada 6. Estar misio o estar aguja Estas dos expresiones suelen ir acompañadas de un dedo apuntando al cuello de quien la dice Misio o estar aguja Y es que significa en Perú que no tienes dinero Se utiliza también cuando no tiene un sol en el bolsillo Me lo habían dicho ayer De verdad Estoy misio Está bueno Es una forma cool de decir Estoy seco 7. Buenazo El sufijo asu es un aumentativo que se añade a la palabra En ocasiones también se utiliza como un elogio hacia una persona o cosa Buenazo Esta fórmula está presente en el idioma español de cualquier país Pero es que los peruanos se lo añaden a casi todo Ok Me gusta Buenazo Bravazo Platazo Jefazo Y la lista es larga Con mucha más y más comida Por ejemplo Qué papaya Qué papaya Que quiere decir Que es algo muy fácil Qué lechero Quiere decir Que alguien tiene mucha suerte No sé si le puedo decir a alguien Qué lechero Acá significa otra cosa Qué lechero Acá es alguien que tiene mucha Es una connotación sexual Es una connotación sexual Qué lenteja Se utiliza para llamar lento a alguien Tirarse la pera Esta expresión significa faltar a clase Por ejemplo Acá es hacerse la rata Hacerse la rata es ¿Cómo le decimos? Ratearse Ratearse Me rateé el colegio Esta expresión significa faltar a clase Por ejemplo Mi amigo se tiró la pera Y fue a jugar fútbol Qué piña Significa mala suerte Es muy común que escuches Qué piña Cuando alguien te quiere decir Ah bueno Acá yo sé que allá en Perú Le dicen Qué paja Algo bueno Acá paja son dos cosas Una con connotación sexual Que es masturbarse Y la otra es Me da paja Me da fiaca Me da pereza Me da No tengo ganas Por ejemplo Hay que salir a correr Uy no Qué paja Qué pereza Que no tengo ganas Y allá es todo lo contrario Es qué paja Es algo bueno Entonces cuando alguien me dice Ponele Me pasó tal cosa Me pasó tal cosa Qué paja Y yo digo Al principio como que me quedo Y después digo Ah no es cierto Que es algo bueno Que de alguna manera Lamenta tu desgracia O hace referencia A tu poca fortuna Qué piña La lista es extensa Si conoces otras jergas Utilizadas en Perú Y no sabes lo que significa Déjalo en los comentarios Y haremos una segunda parte Bueno la verdad Que este tipo de videos A mí me encantan Me parecen súper divertidos Aparte como que rompe un poco Con lo que es El formato del canal A mí me gustaría Porque sé que hay muchas más Jato Calato Hay un par más Que no están Y hay un montón Que seguramente Necesito aprender Así que no sé Si a ustedes les parece bien Hacemos un segundo video De esto Y también me pueden dejar En la caja de comentarios El tiempo aproximado De lo que ustedes creen Que yo voy a tardar En empezar a utilizar Estas palabras Cuando estén en Perú Gracias people Por ver este video I love you so much Nos vemos en un próximo video Bye